Durante una audiencia en el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, convocada para evaluar cuestiones de seguridad entre México y Estados Unidos, un alto funcionario dijo que si México compra helicópteros a Rusia podría ser objeto de sanciones bajo la legislación estadounidense. El funcionario identificado como Hugo Rodríguez señaló que el canciller ruso, Sergei Lavrov, anunció recientemente que México estaba en conversaciones para comprar helicópteros de fabricación rusa. Agregó que, si eso sucediera, México se haría acreedor a sanciones bajo la sección 231 de la ley CAATSA, promulgada por el presidente Donald Trump en 2017 para contrarrestar a los adversarios mediante sanciones y responsabilizar a Rusia, Irán y Corea del Norte por sus acciones desestabilizadoras en detrimento de Estados Unidos. Miembros del comité preguntaron a Rodríguez si habían dejado en claro la posición a México, a lo que contestó que sí hubo una comunicación a nivel de embajada. Pero a nivel de Washington, hemos planteado esto como un área de preocupación con nuestros homólogos en la Ciudad de México para plantearlo al Gobierno de México, agregó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!